Buenos días, buenas tardes, buenas noches Vamos a instalar primero porque vamos a hacer un un programa que detecte humedad y temperatura con el BMP280 entonces vamos a instalar la librería que aquí dice que es LAB lo venís aquí BMP280 hay varias, pero o sea GPT nos dice que es la de Adafruit está instalada ya así que no hay que instalar la señora de ahí aquí se instala, ¿vale? primer paso bueno, ya hemos colocado el software software generado por ya este sí nos ha ido un poquito mejor vamos a ver el código lo hemos preguntado que nos permita usar un módulo BMP280 nos ha dicho las conexiones muy importantes os pondré un gráfico en el GitHub pero el VCC va al 5 voltios de Arduino ground a ground luego el SCL del BMP280 va al A5 de Arduino 1 en Mega será igual que el que tenemos nosotros el SDA va al A4 ¿vale? y el programa es muy simple muy muy simple con la librería instalada crea un objeto BMP que es el sensor inicia el puerto serie iniciando el sensor comprueba que está conectado y si no está conectado da un error y luego pone el sample como hace el sample muestreo el modo muestreo temperatura presión, filtro el intervalo de espera ¿vale? luego el loop que he puesto aquí compruebe cada vez si está conectado porque me estaba dando problemillas pero lo importante es esto la temperatura es la temperatura la presión la imprime y hace un delay de un segundo ¿vale? vamos a subirlo porque se me ha quedado parado de hecho si veis aquí errores porque no estaban conectados los cables me estaban dando errores y no pero luego da 31 grados y medio en Málaga un 3 de julio en este poner por la tarde y 1012.45 hectopascales que vamos a aprovechar 1012.45 pascales ¿cuánto es? ¿cuánto es? ¿cuánto es? ¿cuánto es? ¿cuánto es? traducir 1012.45 1012.45 1112.45 un poquito más ¿vale? porque es que estamos a nivel de más ok y lo vamos a subir para que lo veáis ¿vale? a ver si funciona pues ya os digo la conexión está regular lo voy a montar ahora otra vez con los cables bien en la protoboard a ver si así funciona bien siempre ¿vale? verá que no verifique las conexiones ¿vale? y cuando lo apriete y cuando lo apriete un poquito lo ha hecho mal pero ya se estabiliza ¿vale? 29.43 1011 ahora va bien ¿vale? lo voy a montar otra vez os dejo todo en jip hub ¿ok? bien bien no 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 Gracias.